Rusia lleva más de tres semanas invadiendo Ucrania, y son muchas las ciudades que ha atacado y bombardeado, incluso destruido en su totalidad, con sus habitantes aún dentro. Miles de víctimas mortales se acumulan, millones de refugiados, y violaciones por parte del ejército ruso tanto a mujeres como niñas, y eso a las puertas de Europa. Y a pesar de la condena por parte de la comunidad internacional a la que se han sumado más de 140 países, Putin sigue ordenando el exterminio de un pueblo que antes se consideraba hermano. Solo cinco regímenes dictatoriales han apoyado a Putin. Un teatro de la ciudad de Mariupol, que albergaba a más de mil personas, sobre todo mujeres y niños, fue destruido por un bombardeo ruso. A pesar de que indicaban en los exteriores que se trataba de un refugio de niños, todavía no se sabe con certeza los que puedan seguir vivos bajo los escombros. A día de hoy, sigue siendo imposible establecer el número real de civiles y militares. Y es probable que pasen años desde el final de la guerra hasta que se conozca el número real de víctimas mortales. Por eso, pedimos a la embajada de Rusia en Colombia, y a su embajador, que haga como miles de rusos, que a pesar del miedo y las represalias de Putin, han dicho no a esta guerra bárbara, cruel e injusta. Embajador, no debes ser cómplice de este genocidio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!